Scrooge fue aún más bueno de lo que prometió y se hizo famoso en todo Londres por sus buenas acciones y para el pequeño Tim, que no murió, fue como un segundo padre se convirtió en el mejor amigo, el mejor jefe y el mejor hombre que la ciudad había conocido y se decía que nadie sabía llevar la Navidad en el corazón todo el año mejor que él y ser Scrooge ¡Feliz Navidad, Abby! ¡Te amamos! ¡Yo también los amo! ¡Los quiero a todos! ¡Y me encanta celebrar la Navidad juntos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, Abby! ¡Feliz Navidad, Pecadito! Versión en español, doblajes internacionales en Santiago, Chile ¡Es el mundo de luna en Navidad! ¡Feliz Navidad para todos! ¡Gracias! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, Santa! ¡Feliz Navidad Super Monstruos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Suscríbete al canal!